hola bienvenidos a otro vídeo más a nuestro canal y hoy nos andamos dando un tour por aldea carbonera porque fíjense que como ay miren que palón de limones como no de todos los días hola te vamos a llevar a conocer aquí va la blanca porque dice que siempre dice dónde está la blanquita que no la mira de aquí aquí está grande del palo de jocote batia a tiempo también volaron el palo de jocote va kaylee que nadie de la jungla y yo con y la blanca también yo no atino voy para el monte y yo había ido a la pedrona con caite de tacón como fue aquella como fue aquella mi prima dicen que con tacones iban a la pedrona pero miren ese palo que grande de jocote que grande sepa ay qué bonito de ver y este palo se chulo para obvirse uno ajá mira uno se puede subir hasta en que rama de allá yo le digo yo pero no hubiera dado lugar ya que me lo dejaron para vivir porque le botaron un palo de jocote ya pues me y no le avisaron usted por ay yo hace nomás sangraba cuando yo no me vio ay dios aquí salimos al otro lado de carbonera y miren no la volaron para hacerle acá y miren no la volaron para hacerle acá pero es que hay por allá entrada nomás no le pasa que ya no ah este es mira aquí hasta allá vamos a casa chica pero esta casa tan grandísima desde allá no es casa no hombre este es un solo escúchido no pero esta es casa pues si casi todas añadidas ahhh es que aquí hicieron con mucho los cubanos a ver a ver ay dios ay dios yo pensé que allí por el bosque era uuuh que la dejo aquí la dejo aquí las palabras que decían ayer ahhh 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 amelia terminado a caminar es que no es para caminar trabaja aquí o no es aquí en de siembra él pero aquí es todo donde él siembra o hay otro lugar o sea que no sólo aquí salud dice la hiela es de las dices aquí vamos a venir a sembrar frijol y maíz al hijo jesús me iba a ver a qué hablen algo niñas hay esa flor qué bonita pero es ese palo hecha flor no y de qué es y en la negra de que ese palo con ella maña mel pero ese no nacen las casas sólo en el monte va no hombre a qué se te pasa ve y que no se brota lo bendito está adornando aquí a la roja ay qué bello qué bonito y aquí otro color hay mamá amarilla ay qué bella esa flor y a mamá le dijeron que las tres leches de esta cuando se quiebra mami de las tres platos de palo es buena para pegar el avión el chucho también me detrás el guardaespaldas el guardaespaldas de mi mamá pero una flor te queda bien que las dos no iguales de moño iguales de moño mira la melisa que chula le mira a ver un mono floriano keiley una rojita con el vestido te va igualito es otro sitio ahí ah pero aquí tiene guinello guinello o guinello y en el medio palo de limón oh hijo negro te va a decir mi mami keiley ahí está de café pare de finquita va que lisa la keiley y camina todavía mire se cayó mucho se cayó tomáselo tomáselo su caída te golpeaste no mami no me golpeé ahí pasamos en la cama párase venga la melisa ni la mira que se cayó y no mire que mamá caminó porque ella se había agarrado yo porque vengo hasta atrás que hay allá yo pensé que un humpalumpa miren un humpalumpa azul un humpalumpa la foto de portada y diga aquí ando en mi finca y soporte banano del grande y tengo del chiquito tengo otro del chiquito allá tengo el currito aquí tengo cafetales también ahí anda su guardaespaldas cuidado porque no los tiene todos celosos miren cucutes de corona uno yo me voy a venir a ver domenito tiene dos hijos porque te pierdo yo me voy a ir ahí me voy a ir ahí me voy a ir ahí me voy a ir a cortar sus primeros blanca ahí me voy a ir a la polilla miren espérate Kelly Kelly aquí hay que ver la bolita a ver de bola a ver tal vez no todo melián no cocin tanto no 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 ven yo quiero ese melián ese es mío ahorita le voy a decir al que dijo aprende dijo ese es nopal bien del que come en México me enfocalo no me bajes el teléfono así solo ajá esos son muy ricos mami maduro mi hija mi papá se envejo cortes y dijo a mi palo jeli perece cuando nacen mi nueto y el palo no echa aguacate no echa manzana jeli blanca pero ese jocote perejudo ya está bien sazón ese no que esos son y los otros tan tiernos ay del rico es es que mi papá iba para que descoja el mamero negro mucha pia permiso no ese de la manga no tiene que cortar no pero doña mela no doña mela nos regala la verdad mami hasta el deshinchado se me fue del pie mira que miren que en el jocote pues ay no hay o la mano donde está la mano aquí miren pero don benito tiene bastante jocote de aquí más que en la casa ay nance miren nance ve ahí hay nance también ve miren miren que rico mamá chito yo tengo aquí los cargos porque no trajimos ni bolsita esperamos que no iban a ver miren la calle no aquí está bonito para vivir uno en los silencios y por ahí hasta la calle ah ahí cae también ahí yo ya pasé por esto blanca ya había venido boller no aquí no y entonces ¿dónde fuiste? allá arriba en el plan allá arriba en el tacanacaste ¿dónde es eso? allá arriba blanca ¿dónde es el tacanaste? ¿dónde es el tacanaste? más lejos ¿está lejos? más lejos no miren que rico ve lo siento y le van a ¿dónde está mi dedo? pues no lo hayo ajá miren ve uno quince días ¿ah? yo creo que ellos no son hambrientas como nosotros no mamá mi papá ya no pueden comer ya no la julia no viene no viene hay que venir nosotros somos de la cura familia ¿no les roban los jocotes así? los racimos le han llevado a mamá si los racimos se llevan porque como aquí no hay gente casi ¿limón es ese? de palo de limón yo tengo banano y acá está maduro ya casi mamá a ver eso es la tierra del futuro Joshua heredero heredero ¿qué mi amor? miren hay de los que le gustan la cegra majunche va majunche todo esto es guayada ¿y ese se cayó o así echó la rama? hay esta otra rama otros racimos hay que hay bastante ¿la masa de plátano va? uno dos tres cuatro racimos solo aquí mira aquí ve hay otro ¿dónde? veas un plato la venga la otra vez ya y así se suene mamá tal vez eso es de nuestra canción pero siempre me lo llevo a contar ¿es o también de ustedes ahí para abajo? sí ¡huella! está grande la pereza de cursión bueno esperense pa adiós adiós miren chiquitibombomb esperamos que le guste a cele chiquitibombomb esperamos que le guste este video mi gente es nueva aventura bueno contenido yo le quiero mandar un saludo a alguien ¿a quién? mira mi jocote más duro ¿a quién? le voy a mandar un saludo a la dulce kilca hasta petén yo pensé que cristian dulce cristian iba a decir ¡ay! y usted blanca adiós adiós di la blanca miren ¿cómo se llama eso? alberja alberja le presenta le presenta su finca di la blanca porque me la ven su vida sí para los que creían que era pobre no crean ella es bien rica yo soy muy rica ven que se te dan si no soy divos ¿no es muy rica? como no es de ella no es de herencia ¿cómo es? miren la robonda a ver ¡ay! ver todo lo compre ver todo lo compción miren qué bonita esa casita me la sacaría y topa purate ahí voy espérame jelly ponete jelly ahí voy ella que me ha encantado yo les traía yo les traía yo les traía breyac trajeron piso no trajeron dejaron la cartera ya pollo es una gallina es una gallina ¡ay! entonces tiene una polla y aquí es donde vive mi cuñada andamos explorando este lindo lugar vean qué belleza qué linda tarde está hoy ¿va? sí hermosa blanca ¿cuál era su puntito de venir a hablar por teléfono con Ariel? ay en todos lados donde le agarraron la señal dice ay de veras como aquí aquí lo que tiene que cuesta con la señal miren oiga aquí miren todo el día no he entrado whatsapp yo también ya nos vamos ángel ya nos vamos acá acá anda Jupiter например mario en un do aquí Gracias por ver el video.